eeeh tal vez se pregunten quien es ese tipo que no se que no se tanto yo soy un nuevo youtuber y esto va a ser un poquito como la introduccion de mi canal ya que de esto se va a tratar el canal espero que me apoyen así ya pero si quien es que la apoyen no pero no importa el objetivo de quien es el canal es el que tener y aprender a hacer los cubos amar cubos pues si es un objetivo enseñarles a mucha gente como amar cubos ya que con esa energía quiero expresar y todo eso pero yo me voy a hacer un canal aquí para ver como esta esto y hay mucho mas pero la verdad pues la verdad vamos a hacer esto aquí en este canal que si es que pueden seguir a ricaquitos pero vamos a hacer esto eh si yo me llamo si ya si y como se llama igual y estoy en el canal no pues no puede pues la verdad no se como va a estar este video porque yo no me voy a hacer hay muchas circunstancias yo no me repito por eso porque ah bueno estoy iniciando y y y pues si iniciando también tampoco es un buen equipo de sonido pero no es una calidad de labor pero es cierto y aquí tenemos nuestro cubo armado pero la verdad que este va a tratar mi canal de armar cubos y enseñar como armarlos este ahorita es el es punto de que armé pues porque con este este aquí vamos a iniciar una nueva leyenda con este no se yo se que no es de las mejores marcas pero sigue siendo la marca rubix si pero si pero si vamos a hacer mucha variedad de nuestro canal también no no vamos a hacer mucho no solo vamos a pintar de cool sino también yo también yo pintar vamos a hacer muchas cosas serias de rock pero es un sitio en este canal aquí en youtube en youtube y a pesar de que soy nuevo yo soy nuevo cierto puedo hacer claro soy nuevo y no no me voy a aceptar no pero la verdad no lo puedo traer de nuevo pero igual igual perdóname perdóname si puede ser algo malo pero siempre estoy grabando con la webcam y no me llamo a su podre porque es que yo soy pobre que no se puede pero 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 no que sean las mejores condiciones ahorita pues a prender la luz de mi cuarto pero bueno lo que lo intentamos pues es hacer un canal de cool que yo le voy a poner muchas ganas no sé como así, como tema oisa o cuyo, cuyo lo se llama, bien acá y ya les voy a enseñar tutoriales y más te voy a dejar el video, es que apenas estoy iniciando y aparte no lo edito hasta cuando lo edite, voy a hacerlo bien, listo y yo sé que les voy a dar mucho apoyo y voy a intentar hacerlo de la mejor calidad de cada vez que estoy en ocasiones pues nada más, yo soy Diego Villasrinda, mejor conocido como Diegoxer09 y suelen que no sé lo que van a hacer esto, pero yo aquí me voy a enseñar lo que yo mejor puedo hacer a la vista y lo que puedo hacer aquí, es que yo les voy a enseñar como armar cubos de la mejor calidad y de la mejor forma posible bueno, a la vista, chao bien 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 bien